Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que ya lleva 15 años en el aire, primero en cable y ahora en este sistema multimedia tan interesante que es radio y redes. En unos minutos está llegando su conductor, el doctor Jorge Enríquez y el doctor Osvaldo San Martino. Pero bueno, hoy vamos a tratar con bastante amplitud este terrible fenómeno de esta guerra tan cruenta que estamos viviendo. Con tantas pérdidas de vidas humanas y tanto dolor, vamos a estar hablando con el cónsul honorario en la Argentina de Ucrania, el doctor Pedro Lelic, y posteriormente con Ricardo Fernández Núñez, un empresario que ya ha salido por este medio, que está en Varsovia en este momento y que nos va a contar un poco de cómo está en este momento la situación allí. De todos modos, lo que se va viendo en televisión de imágenes realmente es desgarrador. Uno ve la peor película que imaginó permanentemente en la realidad y eso realmente nos llena sinceramente de una angustia que a veces es difícil digerirla. Parece mentira estar viendo en este momento de la historia esta situación tan dolorosa de una guerra que, bueno, esperemos de que esto por lo menos sea pasivo y haya un alto en fuego para que de alguna manera reine un poco la templanza y se pare de esta matanza, creo que sin ningún sentido. Ahí empezaron a haber algunas versiones, no confirmadas por supuesto, que están hoy ya en los medios, de que la reunión de mañana de los cancilleres de Rusia y de Ucrania podría, todo muy potencial y muy sin confirmar, podría empezar a haber una suerte de entendimiento mínimo, ojalá esto fuera así, esto pueda ser así, porque daría tranquilidad, aunque, bueno, se llegue a un acuerdo más adelante, pero por lo menos lograr un alto en fuego, un descanso para todo el personal médico, sanitaristas, enfermeros, voluntarios que están ahí asistiendo en los refugios, en los corredores sanitarios, porque aparte de atender y de hacer todo el esfuerzo que están haciendo, tienen que también convivir con una guerra que no saben en qué momento le puede caer una bomba, y allá están, allá están médicos, farmacéuticos, todo tipo de profesionales. Vuelvo a repetir, esto no está, simplemente es una versión que ya está en varios medios, pero habrá que esperar qué pasa en la reunión de mañana con ambos cancilleres. Pero bueno, en unos minutos estará conectando el doctor Pedro Lilic, cónsul honorario de Ucrania en la República Argentina, y en unos minutos más tarde el empresario Ricardo Fernández Núñez. Bueno, ya estamos acá en el estudio con la grata presencia del conductor de este programa, el doctor Jorge Enríquez, programa que ya, repito, hace 15 años que está en el aire en forma ininterrumpida. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos, disculpas por la demora, pero el tránsito a veces se torna un poco caótico. Efectivamente, estabas hablando vos, Horacio, de una posibilidad de... Usted diría que lo remarcara, lo reforzara. Sí, hay una, lo escuché recién en un medio importante, o sea, no lo da por confirmado, nadie haría semejante locura, pero sí hay una señal, hubo un repunte de los mercados internacionales, en las bolsas, hay especulaciones o información, vaya a saber qué es lo que tienen, pero lo que tiraron es que esto se debería a que hay fuertes versiones de que mañana podría, hablo en potencial todo el tiempo, ¿no? Haber un comienzo de entendimiento entre ambos cancilleres, por lo menos para hacer un alto el fuego, para lograr mínimos entendimientos. Eso ya sería una gran noticia, ¿no? Sí, desde luego, todo lo que sea caminar en el sendero de la paz es una buena noticia, pero hay muertes, hay dolor, hay sangre derramada de ucranianos que con un espíritu patriota, y hago la diferencia porque el patriotismo debe diferenciarse, se lo hacía muy claramente Karl Popper, del nacionalismo. El nacionalismo puede ser vinculado, obviamente, muchas veces con sentimientos autoritarios. El patriotismo es amar a la patria, y patria viene de padre, viene de donde uno ha nacido, de donde están nuestros orígenes, y es encomiable cómo está luchando el pueblo ucraniano. Ahora, las preguntas a las que me hago yo, que me hago yo en este momento, son las siguientes. El pueblo ucraniano eligió un destino, un destino vinculado con Occidente, un destino vinculado con un sistema democrático, un sistema de respeto a las libertades individuales, un sistema de respeto a los derechos humanos, y Occidente le está dando la espalda. Las sanciones económicas sabemos que pueden ser potentes, uno lo escucha a Biden, lo escuchamos en el discurso del primero de marzo, discurso de apertura de sesiones como ocurre aquí en la Argentina, donde informa del Estado General en que se encuentra su país, y del programa de acción para el año en curso, habló de sanciones económicas. Ahora, ¿esas sanciones económicas se están cumpliendo? Esa es la gran pregunta que me hago yo, porque puede ser absolutamente algo declamativo, pero cuando llega la hora de los intereses de las empresas, y esto hay que decirlo claramente, por eso los dos invitados que vamos a tener acá, no sé si está el doctor Pedro Lilic, allá está, pero los dos invitados que vamos a tener hoy, que son Pedro Lilic, que acá lo estoy viendo, con su atuendo, con su... de cirujano, cuando uno se pregunta si las empresas están acatando eso, porque las empresas se mueven con intereses muchas veces individuales, y por ahí privilegian el tema de la... de evitar perder de evitar perder ganancias ignorando que en otra parte del mundo hay gente que está luchando por los valores más caros de Occidente, el respeto a los derechos humanos, insisto, las libertades individuales, el ser libre. Y a ese Occidente ese Occidente le ha dado la espalda, sobre todo le ha dado la espalda a los jóvenes que mayoritariamente que nacieron antes de la caída del muro de Berlín, que abrazaron jóvenes que hoy tienen 40, 45 o menos años, y que vieron ese modelo, un modelo que era la contracara del autoritarismo, de la prepotencia, de la anulación de las libertades, del sometimiento a la esclavitud, recuerdan que sus ancestros padecieron el holodomor, la hambruna más grande o uno de los genocidios más grandes del pueblo de Stalin y de la humanidad, mejor dicho, que condenó por una hambruna para asfixiarlos, asfixiarlos, ahogarlos, matarlos de hambre a más de 6 millones de ucranianos y recuerdan eso y recuerdan que vieron con ilusión lo que era Occidente y Occidente les dio la espalda. Y el pueblo ucraniano de estas horas está demostrando que está luchando y que realmente esa sangre ucraniana que nació allá por el siglo octavo, allá por el año 900 o por el siglo décimo, esa sangre ucraniana todavía fluye, fluye porque quieren defender lo que es de ellos, la tierra, la patria y lo que pensó Putin que podía ser un paseo ya se está transformando como decía se está transformando en que a diferencia de lo que le ocurrió a Napoleón y lo que recurrió a Hitler que cuando quisieron invadir Rusia la maladada el general invierno la maladada guerra de Rusia me perdió decía Napoleón y hoy se está dando la inversa hoy se está dando que invierno crudo es un enemigo que tiene Rusia y hay informaciones que soldados rusos le están diciendo a sus familias de que por lo menos van a tener que seguir peleando hasta mayo cuando se pensó que esto era una guerra relámpago que en 4 o 5 días terminaba y la defensa que está haciendo ayer lo escuchaba el periodista Cristian Martin desde justamente desde Ucrania desde Liv que decía la defensa que está haciendo el pueblo ucraniano es tremenda luchando contra uno los ejércitos más poderosos del mundo en inferioridad numérica en inferioridad de armamentos pero diferencias siderales de uno a mil sin embargo están peleando sin embargo ya mataron a 4 altos jefes militares rusos o sea que no iba a ser un paseo no iba a ser un paseo porque hay un pueblo que está dispuesto a luchar por sus libertades ojalá nosotros entendiéramos esto los argentinos porque creo que el pueblo ucraniano es un ejemplo y hablando de ejemplo alguien que a más de 14 mil kilómetros de distancia se está jugando porque es un argentino con raíces ucranianas tercera generación ya en el país que es el el director de un instituto de primerísimo nivel médico la Sagrada Familia que es el doctor Pedro Relic y Pedro Relic podría sumarse a las manifestaciones mostrar que sigue vigente su sangre ucraniana pero no fue mucho más lejos que esto lo hemos escuchado con un discurso pemente sin caer en agresividades pero con la sangre que fluía esa sangre ucraniana cuando le señalaba al presidente a nuestro presidente a nuestra marioneta que fluctúa en el aire y que un día le dice una cosa a uno y otro día a otro como un celis moderno que quiere quedar bien con todo el mundo que se pronunciara porque acá no podemos ser tibios acá la neutralidad o la abstención significa complicidad que eso lo entienda y que la gran mayoría de nuestro pueblo quiere seguir viviendo en libertad y quiere no ser sometido por eso cuando le ofrece como un lacayo renunciando a que él es un soberano de una nación independiente que es un súbdito perdón de una nación independiente como es la República Argentina se somete a un acto de vasallaje como súbdito de la Federación Rusa cuando le dice que quiere ser la puerta de entrada de América del Sur para Rusia Pedro buenas tardes y esto que digo lo estoy diciendo porque he vivido con la y lo he vivido incluso en un evento social el sábado pasado en un casamiento concretamente que en un momento me emocionaste porque te separaste y estabas hablando permanentemente con gente y cuando me acerqué a hablar contigo me hiciste emocionar porque más allá del casamiento de un familiar cercano amigo nuestro tu preocupación estabas totalmente ido tu preocupación era en ver cómo podés ayudar cómo podías estar organizando un acto que fue realmente multitudinario que fue el acto del domingo para apoyar a ese valiente corajudo pueblo ucraniano que está luchando por sus libertades gracias Pedro y bueno contanos cómo lo estás viviendo yo he dado una semblanza pero obviamente va a ser mucho más con más enjundia lo vas a poder expresar vos perdóname Pedro estás muteado me parece ¿no? no se escucha ahora sí Pedro ¿me escuchás ahora? perfecto arranquemos hola ¿qué tal? hola hola a los dos hola a la gente más fácil decir hola que buenas tardes para nosotros especialmente pero sí tal cual decías vos la verdad que es un momento difícil es un momento de mucha angustia es un momento de enorme preocupación de todos los que estamos aquí que tanto no podemos hacer por todos los que están allá y ellos están haciendo mucho por nosotros obteniendo esta lucha asimétrica y desigual contra alguien que se le ocurrió invadir al vecino de al lado la verdad que no no tenemos muchas muchas formas de ayudar desde aquí que no sea con la palabra y eso es lo que estamos tratando de expresar expresarnos en todos los foros expresarnos el domingo pasado en la marcha era estamos con Ucrania era el lema de la marcha y sí estamos con Ucrania estamos con Ucrania porque claramente es el país agredido acá hay un país agresor acá no hay lugar para las neutralidades acá hay gente que se está muriendo sin tener nada que ver hoy han bombardeado nuevamente un hospital materno infantil en Mariupol en el horario donde había teóricamente un corredor humanitario y esto es una reiteración de Putin y su gente son violadores seriales son violadores seriales de tratados ustedes seguramente se acuerdan del tratado de Budapest se acuerdan seguramente de los tratados de Minsk del 94 todo eso todo eso ha sido claro todo eso ha sido violado y una y otra vez y ahora se habían puesto de acuerdo muy poco que eran los corredores humanitarios y por supuesto Putin continúa los bombardeos en durante el horario del corredor humanitario esto que ha pasado en este hospital pediátrico no se puede mostrar yo creo que directamente no se puede mostrar ni el video ni las fotos es increíble pero bueno es una repetición es más de lo mismo porque como decías vos Jorge esta tragedia era totalmente predecible creo que Occidente leyó muy mal es muy difícil leer la mente de un de un eslavo sobre todo si no está en su sano juicio pero bueno si uno mira hacia atrás si usa la memoria seguramente ustedes también se acordarán de 2008 se acuerdan de Chechenia se acuerdan de Georgia se acuerdan de Crimea donde aparecieron de la nada unos hombrecitos vestidos de verde se acuerdan en el 2014 y se quedaron con una provincia ucraniana sin demasiada resistencia occidental ustedes se habrán dado cuenta sí una condena tibia en las Naciones Unidas pero en realidad todos esos en la mente de este criminal de guerra eran todos ensayos él estaba ensayando hasta donde hasta donde estaba midiendo fuerzas y también te recuerdo que durante estos 8 años del 2014 hasta acá terminó su rearme realmente Suiza perdón Rusia hoy está totalmente rearmado casi te diría como en las épocas en las mejores épocas de lo que añora que es la Unión Soviética es un poco raro la mentalidad de él creo que por momentos se siente un zar y por momentos se siente el primer ministro con todo el poder de la Unión Soviética pero de todas formas esto no deja de ser de vuelta no deja de ser de haber sido previsible pero no por eso deja de ser terriblemente lamentable hay vidas humanas por el camino hay un desastre humanitario en Europa en la cuna de la civilización sin ninguna razón de nada no hay ninguna razón de nada ni aún tergiversando o cambiando la historia como la quiere hacer Putin ¿no? ahora echaba la culpa a Levin de que de Ucrania y realmente sin acordarse de toda la historia que hay entre Rusia y Ucrania ¿no? que vos citabas muy bien ese terrible genocidio que hicieron con nosotros que lo llamamos Holodomor donde se murieron casi 7 millones de ucranianos en el granero del mundo por hambre así que vean ustedes la crueldad de todo esto pero bueno estamos aquí estamos en el siglo XXI en la mitad de Europa y tenemos una guerra la verdad que sin ninguna necesidad porque no es que le falta territorio a la Unión Soviética ustedes saben que si combinan Europa y Asia y Eugasia es el país más grande así que no creo que le falte territorio al señor Putin agredir de esta forma salvaje a un país vecino realmente no no hay ninguna necesidad no hay ninguna nada en geopolítica ni en economía que justifique semejante agresión creo que seguramente será condenado por estos crímenes de guerra lástima que esta condena va a llegar tarde para todos estos niños y estos civiles que están muriendo hoy sin ninguna necesidad lamentablemente Europa y la humanidad fracasan con cada guerra Jorge y Osvaldo fracasan una y otra vez la guerra es el fracaso del entendimiento es el fracaso de la humanidad es el fracaso de disentir y ponernos de acuerdo pero claro para esto tenemos que tener una democracia occidental tenemos que tener una democracia y tenemos que ejercitar la democracia podemos pensar diferente pero podemos a pesar de pensar diferente sentarnos y discutir sentarnos y cambiar opiniones no por eso te voy a mandar un ejército para que te rodee la radio o el estudio ni los voy a masacrar realmente es pero repito para esto para esto y yo creo que este es el gran error de Occidente tenés que tener reglas comunes y un pensamiento en común valores democráticos este y para pensar que el otro está pensando como vos mientras que Putin nunca pensó como nosotros él tiene su propio pensamiento él tiene su propia realidad su realidad imaginada en su cerebro y no 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 piensa como ni tiene los valores que tenemos nosotros para él una vida más una vida menos no no tiene demasiada importancia les recuerdo que un espía de la KGB que mandó envenear no sé cuántos opositores en Londres no va a dudar en dejar morir un montón de gente en cualquier lado para él estas víctimas prácticamente no existen es un juego geopolítico en un tablero nada más este no es por momentos no parece un ser humano realmente Eduardo pareciera doctor que esto va a ser largo porque supongamos que lamentablemente por la superioridad militar Putin lograra controlar todo el territorio gran parte del territorio de Ucrania hemos visto la resistencia del pueblo ucraniano hemos visto la conciencia que ellos tienen de su soberanía de su libertad de sus derechos no pienso que esa ocupación si ocurriera le vaya a resultar fácil de mantener en forma pacífica y para mantenerla debería pagar un precio está bien Altid como usted dice no parece tener una sensibilidad humana muy desarrollada pero requeriría un costo de represión cada vez mayor no sé cómo ve usted esto bueno Putin podrá ganar alguna batalla podrá ocupar alguna ciudad podrá matar muchos ucranianos pero la guerra no la va a ganar porque como bien decís la guerra es algo para ganar una guerra se exigen la sumisión de un pueblo y el pueblo ucraniano no es un pueblo sumiso precisamente es un pueblo totalmente pacífico Ucrania nunca agredió ningún vecino nunca se quedó con ningún territorio que no fuera de él así que somos un pueblo pacífico pero no somos un pueblo sumiso y están vendiendo muy cara su libertad están vendiendo muy cara su soberanía y están vendiendo muy cara su integridad territorial yendo específicamente a tu pregunta de vuelta puede ganar alguna guerra puede tomar alguna ciudad puede matar miles de ucranianos pero no se va a quedar con Ucrania y Ucrania a su manera con este tiempo y esta guerra ganó algo que es muy importante para Ucrania y los ucranianos ganó su orgullo ganó su dignidad fíjense ustedes el pensamiento y el reconocimiento mundial a Zelensky es un reconocimiento que seguramente hace tres semanas cuatro semanas nadie nadie tenía ni conocimiento que era el presidente de Ucrania pero ¿cuántos presidentes se quedaron en la guerra defendiendo sus ciudades o defendiendo su país? ¿quién quién se quedó? realmente ¿quién está ahí poniendo la cara dos veces por día? sale habla de su gabinete sale a las calles está con la gente y realmente es muy difícil hacer todo eso cuando piensen que seguramente lo que le espera es la muerte porque ahí en inferioridad numérica de mil a uno como decía Jorge sus chances de morir son mucho más que sus chances de sobrevivir sin embargo hoy ya es un héroe y ya está reconocido como un héroe y el pueblo ucranio ¿por qué va a ganar esta guerra? porque ya su comportamiento heroico en terrible inferioridad de condiciones está ganando esta guerra podremos perder alguna batalla pero el pueblo ucraniano no se va a dar por rendido así que no sé si contesto tu pregunta sí, sí, por supuesto gracias claramente no se vio venir porque a veces entonces uno se pone a pensar tuvimos los acuerdos del 2014 el famoso protocolo de Minsk donde en el conflicto Rusia-Ucrania por Crimea las potencias europeas Francia y Alemania por ejemplo cumplieron el papel de mediadoras las negociaciones tuvieron lugar está bien en Bielorrusia que obviamente no es un territorio muy neutral pero ese acuerdo que para aquí fue absolutamente injusto el del 2014 porque tuvo que hacer de una posición de debilidad hubiera merecido la repulsa y hubiera merecido algún tipo de sanción más fuerte que la económica porque ya vemos Pedro que la económica es más están diciendo los ministros de economía o el ministro de economía de Rusia es muy claro y contundente que dice que por más que sigan con este tipo de bloqueos esto no va a servir para nada porque el petróleo se va a disparar por las nubes acá me parece que tendría que haber una respuesta militar mucho más contundente mucho más clara porque nadie me puede a mí decir que si mañana este demente decide invadir las repúblicas bálticas Letonia Lituania y Estonia o decide avanzar si llegara a ocupar toda Ucrania Polonia no lo va a hacer y frente a eso qué vamos a hacer para qué qué papel va a servir la OTAN para seguir diciendo simplemente estar amenazando pero nada en forma concreta porque pensemos que esto también pasó cuando fue el tema famoso de hace 8 años con la centena celestial cuando se amasacró con francotiradores a 100 más de 100 ucranianos que estaban simplemente manifestando y el títere que tenía en ese momento en el gobierno ucraniano Yanishenko creo que era ¿no? Yanukovic no trepidó en hacer esto o sea que esto a mí ¿sabes qué me pasa? ¿por qué me me subleva? porque estoy viendo esto que es como una repetición y te lo dije más de una oportunidad de lo que pasó con Hitler con el propósito de decir que había que pacificar y que había que defender a las minorías que estaban siendo torturadas en los sudetes y en Renania por los austríacos los checos eso justificó la invasión acá hizo lo mismo con la región del Donbass con Lugan y Donetsk entonces uno ve que se repite y que lo están dejando avanzar parece que el fantasma de Neil Chamberlain estuviera presente eso es lo que a nosotros a veces nos a mí me me subleva repito esa palabra porque porque no lo vieron venir pero además sacando a Estados Unidos y a Israel que sí lo vieron venir pero que evidentemente tampoco hicieron mucho porque sabían de esto dejaron que avanzara y ya ahora es una cosa que si no es que el pueblo ucraniano se está defendiendo no le costaba nada a los yanquis se han metido 3, 4 portaaviones en el en el mar negro en el mar de Azov como hizo como hicieron prácticamente el único apoyo que están teniendo militarmente y magro por cierto es unos unos escasos contingentes beligerantes de Francia eso es a mí lo que me pone mal porque digo esto tendría que ser yo no sé cómo no lo vieron venir pero vamos a la pausa que tenemos en informativo después me contestás Pedro y ya se acopla con nosotros Ricardo Fernández Núñez pausa Estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López La Posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 suscríbete romótico y tienen que hacer a noche tras que super guacamole aporte en un l cuando decidas ¡Gracias! ¡Gracias! ...y que ahora está muy involucrado desde la Argentina en lo que está sucediendo en estos momentos en Europa Oriental, en Ucrania. Y yo le preguntaba si esto no se vio venir, porque lo que había pasado hace 8 años con lo que había ocurrido ahí cuando directamente hicieron una cacería, los francotiradores del entonces presidente y lo que había ocurrido también en ese mismo año, hace 8 años también, con el protocolo de Minsk. Y sobre todo que él hablaba de algo cuando terminó la primera parte de nuestra nota, de la vocación pacífica del pueblo ucraniano. Y fíjense si esto no será así, que hay un protocolo, creo que es del año 94, donde uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo los tenía Ucrania. Y Ucrania entregó esos arsenales nucleares. Eso habla de una vocación pacifista. Otro país no lo hubiera hecho, pero lo entregó a cambio de que, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y la propia Rusia garantizaran algo que es de perogrullo, que es la integridad territorial y el principio de autonomía de la voluntad de un pueblo, de una nación, como es Ucrania, pero no porque se hizo un dibujo de límites en un mapa, sino porque hay una tradición ancestral que, como decía antes, arranca del año 900. ¿Vos no crees, como yo, que esto se lo vieron venir y lo minimizaron? Jorge, esto es de manual. Si vos le mirás la cara a Putin, el odio que tiene, fíjate la expresión facial de Putin. Esta es una revancha que Putin planeó desde el 2014, desde que el pueblo ucraniano echó a Viktor Yanukovych, que era el título de que él puso él. ¿Te acuerdas cómo fue la historia? Contala, contala. Y que Putin tenía que firmar la unión de Ucrania con la Unión Europea. No la firmó por orden de Putin y hubo una, en ese momento el pueblo se puso en contra y mataron casi 150 personas. Como vos bien dijiste, los francotiradores que rodeaban la plaza Maidán, la plaza de la independencia, mataron a más o menos 150 personas, hasta que Ucrania logró su independencia en ese momento. Pero Putin no se olvidó de todo esto. Putin, fíjate vos que ayer o antes de ayer apareció en Bielorrusia Lukashenko desayunando con Yanukovych, preparando la entrada de Yanukovych, quieren ponerlo, quieren matar a Zelensky y ponerlo a Yanukovych. O sea, que esto está, es de manual, esto está absolutamente todo preparado. Yo creo que a lo largo de estos ocho años lo único que hizo fue planear todo esto. Como puso la gente en Crimea, como después a través de la frontera porosa que hay con Rusia pasaron los milicianos pro-rusos de la guerra híbrida en Donetsk y en Lugansk. Esto está todo absolutamente planeado, como estaba planeado. Muchachos, ¿se acuerdan? Dos meses con las tropas hay que mantener la logística de un ejército de 200.000 personas alrededor de las fronteras de otro país. ¿Quién pensaba, quién podía suponer que él iba a retroceder con esto? Nadie podía suponer. Está claro que de entrada él quería, él iba a invadir. Lo que pasa es que hubo un pedido, se acuerda, de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, que le pidieron que hasta que no termine esos Juegos no invadiera. Se acuerdan también seguramente que lo mismo pasó con Sochi, cuando estaban los Juegos de Sochi, que durante los Juegos de Sochi no hubo ninguna invasión, no hubo nada. Pero bueno, uno tiene que saber todo esto, todos pasos de manual, muchachos. ¿Por qué Crimea? ¿Crimea qué le daba? Le daba la entrada al Mediterráneo y le daba a Sebastopol, que Sebastopol es el puerto de la Armada Rusa del Mediterráneo. Le daba acceso a Siria, ¿recuerdan Siria? Sí, sí, sí. La orilla del otro lado está Siria. El gobierno de Bazar al-Saz, otro gobierno que apoya a Moscú en la guerra civil de Siria. Lo que uno señala es que fracasa la ONU, porque bueno, también esto hay que revisar lo que son las grandes potencias, no puede ser que tengan el derecho de veto, porque imaginemos de que entonces se frustra cualquier posibilidad de tener un ataque contra un Estado, contra un Estado agresor, contra un Estado invasor, como en este caso es el Estado ruso. Eso simplemente lo vetan, tiene que haber un consenso unánime. Ahora uno ve que por lo menos hubo intentos por parte del líder turco Erdogan, por parte de Naftali Benet, el líder israelí, el fracaso de Macron, creo que Macron ha tenido sus intentos, pero me parece que fueron intentos más para mostrarse de cara a obtener un mayor rédito en las próximas elecciones, pero bienvenido sea, que aunque sea con ese interés, lo hubiera hecho. Pero por el otro lado, ve que acá todos nosotros miramos China, ¿no es cierto? Porque sabemos que China tiene interés en mantener una paz por el crecimiento tan brutalmente importante que ha tenido, pero China no es de meterse en estas cuestiones, pruebas de salcanto que el Consejo de Seguridad se abstuvo de votar, pero la pregunta mía apuntaba justamente a qué posibilidades hay, sobre todo porque se están cometiendo crímenes de guerra, qué posibilidades hay de que pueda intervenir alguna otra potencia, que pueda llegar a intervenir incluso China, ¿no? La China es parte del eje, es parte del tándem, ¿no? Yo creo que tendría que equivocarme mucho en la lectura para que China se meta en este momento contra, pensemos, contra Putin y a favor de Estados Unidos, o a favor de Occidente. Me parece que es una lectura, mucha gente está esperanzada en esto, de decir, no, que China lo puede llegar a parar. Sí, es cierto que hoy por hoy, Xi Jinping es el único que puede pararlo a Putin. Fíjate que desfilaron todos, como bien vos dijiste, fue Macron, fue canciller alemán nuevo, fue Erdogan, fueron todos y nadie lo ha podido parar. Y la última vez que fue Macron, ¿te acordás? La última vez que fue a visitarlo, salió de una conferencia de prensa y dijo, lo peor está por venir. Exactamente. Así que me parece que es muy difícil que China juegue otro rol que no sea, quizás hasta nada más que con el silencio a favor de Putin. Sí, lo que pasa es que China se ha transformado en una potencia que no le conviene tampoco que se produzcan desequilibrios importantes en la economía mundial, porque China sabe que más tarde, más temprano que tarde, va a terminar dominando el comercio internacional, como ya lo está haciendo, con enclaves muy poderosos en algunos lugares. Hasta yo diría que hay una nación, que es lo más emblemático de todo, que es Montenegro, donde China es prácticamente dueño del Estado. Si no pagan, si los montenegrinos no se someten a lo que señala China, las inversiones las hace China sin consultar las necesidades del gobierno ucraniano. Eso es lo peligroso. Pero ya lo vemos en línea, que ha terminado muy bien para estar con nosotros, lo estábamos viendo recién en el monitor que estaba en la Nación Más. El medio menos prestigioso que el nuestro. Claro, el nuestro menos prestigioso, pero bueno, está bien que estabas con un cuaterraño tuyo, te lo aceptamos, pero nosotros somos amigos de toda la vida y además somos gente que se prepara para hablar de estos temas, ¿no es cierto, Osvaldo? Así que Ricardo, te damos la bienvenida y me encanta que los tengas juntos a vos y a Pedro, porque son quizás el eje diamantino de dos argentinos, uno en el teatro de operaciones o próximo y el otro a 14.000 kilómetros, pero con un coraje porque enfrentarse incluso a nuestro gobierno sabiendo que son tan rencorosos y que pueden tomar algún tipo de represalia, es tener, yo que lo he vivido, es tener realmente un coraje muy grande. Buenas tardes Ricardo, y bueno, estábamos hablando ahora de quién podía parar a Putin y mirábamos un poco a China con cierto escepticismo, pero bueno, te damos la bienvenida y escuchamos tu visión de este tema y algo que me contaste anoche que era muy interesante que lo repitas al aire con la invasión de un país a otro, ¿cómo hubiera reaccionado? Bueno, no, pero antes quiero decirte, coincidir con Pedro Lili es lo mismo que coincidir con un premio Nobel, digamos. Pedro es un científico pero tan prestigioso a nivel mundial que en Ucrania se difunde por la televisión un documental sobre él, sobre Pedro Lili. En Ucrania se difunde una documental, un documental largo, muy largo, sobre toda la tarea que realiza. Después, la tarea que ha realizado acá, en la comunidad ucraniana, acá digo allá, estoy en Varsovia en este momento, con la comunidad ucraniana es monumental y finalmente, siendo con la responsabilidad que tiene de ser cónsul honorario, hay muchas cosas que Pedro debe quizá tener que tener mucho cuidado en decir porque compromete un poco, de alguna manera, la política estatal. Y eso lo sabemos todos. Pero yo no. Como yo no, y como soy un hombre grande, lo voy a decir con todas las palabras. El asesino de Putin está perdiendo la guerra que se había formado, que se había imaginado que iba a ser. Putin se imaginó una guerra de una semana. Hoy estamos en el día 14 y Ucrania resiste a muerte. Todos los ucranianos están resistiendo, peleando en la calle, resistiendo que le hayan hoy tirado una bomba a la maternidad, al hospital de Mariupol. Yo creo que lo conocés, Pedro. Al hospital de Mariupol, a la maternidad, a la maternidad le tiraron una bomba, dejaron un agujero que parece que fuera un cráter lunar. Están arrasando con tierra y fuego. Pero esa es la prueba de que perdió la primera guerra. La guerra que él se imaginó que iba a ser y que iba a tener a el ejército copando toda Ucrania, a Yelensky escapando, a Kiev sometida, y a un payaso, un títere, con su ideología manejando el país a control remoto, le falló. Directamente le falló. Y esa falla es directamente proporcional, pero directamente proporcional, con la furia que está desatando los ataques en toda Ucrania. está tirando bombas, bombas en todos lados. El tema de la exclusión aérea, que es un tema bélico bastante complicado, es quizá una de las cosas que más se necesitan en este momento, porque con la exclusión aérea, a Ucrania no la van a vencer. No la van a vencer. En Ucrania, los dije, se lo he dicho, tres ejércitos. El ejército de los soldados, el ejército de los comités de autodefensa, que son la gente que se ha armado, y que han sido llamadas para armarse, y que están diseminados por todo el país, vigilando el país, vigilando los pueblos, me han parado, te hacen prender la luz, y te tratan muy bien. Te tratan muy bien cuando ven que sos algo confiable. Y el otro ejército, que es el ejército de las casas, porque en las casas, las mujeres, los hombres en las casas, están preparados para recibir a los rusos con bombas Molotov. Entonces, hay mucho ejército, hay mucha bronca, y hay mucha gana de pelear. Los que se han ido, piensen, un millón setecientos, dos millones, no son tantos, pero también son la clase privilegiada que hoy tiene Ucrania, y que puede desplazarse en sus propios vehículos para ir, por ejemplo, a Polonia, a Portugal, a España, a Italia, donde hay muchos polacos, donde hay muchos ucranianos, y los pueden recibir ahí. Pero la gente, la gente que se ha quedado a luchar, es inmensamente mayor, pero inmensamente mayor, que la que se ha quedado, la que se ha ido. Dicho esto, dicho esto, como el tema es, la gran pregunta, es cómo va a terminar toda esta historia. Si ustedes me pueden nombrar, a mí, un líder mundial, que no haya pasado por el Kremlin, para hablar con Putin, para decirle que pare esta masacre, por favor, díganme uno, el presidente de China, el presidente de China, no lo va a hacer, no va a ir. Pero díganme uno, ayer, ayer, anteayer, fue el presidente de Israel. ¿Alguien sabe el resultado de la gestión? ¿Alguien lo sabe? No, porque es un fracaso. Putin no acepta ningún tipo de mediación, y no quiere parar. Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, le preguntaron, ¿cómo se lo para Putin? y contestó, de ninguna manera. Y yo tengo un amigo, y esto es lo que voy a decir, que suene como suene, yo tengo un amigo que es ministro, del actual gobierno, un hombre muy joven, que es ministro del actual gobierno de Jelensky, y le dije, mirá lo que dice Kasparov, se lo dije por teléfono ayer, mirá lo que dice Kasparov, que a Putin no lo para nadie, y me contestó, sí, lo para una bala, es decir, se ha transformado, en la imagen del mal, entonces, el pueblo, el pueblo ucraniano, que ya ha sufrido muchísimo, porque ya lo hambrió Stalin, ya lo hambrió Stalin, y vos, Jorge, fuiste autor, de una declaración, que es para declarar, como un acto de genocidio, el odomor, me acuerdo perfectamente, porque yo estuve ahí, y, estas cosas, esta historia, que tiene Rusia, con, con Ucrania, es una historia, que no, nunca fue de amor y odio, siempre fue de odio, porque, los, rusos, aplastaron siempre, a Ucrania, y la tuvieron sometida, entonces, llegó la hora, de que, los ucranianos, con muy buen criterio, digan, hasta acá llegamos, y saben por qué, porque Ucrania, hace 31 años, que es libre, que es independiente, hace 31 años, que la gente que nació, vivió, respiró libertad, hace, los que tienen 45 años, tenían 15, cuando se declaró la independencia, y cuando se declara la independencia, en el año, en el año 91, y los que tenían 15, hoy tienen 45, han vivido, en democracia, y saben qué, quieren ser europeos, quieren ser europeos, pero no quieren ser, sometidamente europeos, quieren ser europeos, porque no quieren ser rusos, entonces, esta situación, hace que el pueblo, esté en armas, y que por supuesto, todos los que tenemos, el corazón en Ucrania, vamos a apoyar. Ricardo, vos dijiste que, el pueblo quiere ser europeo, los jóvenes, yo hablando con Pedro, que estábamos recién contando, un evento social, donde lo vi muy apenado, muy, y me hizo emocionar, porque le estaba emocionado, Pedro, me hizo una reflexión, estos chicos, querían imitar, se sentían identificados, con el modelo, de Europa Occidental, pero Europa Occidental, le dio la espalda, Rusia la detestan, pero lo que ellos pensaban, que era el modelo, chicos que además, se han incorporado, al mercado de la economía, al conocimiento, de las blockchain, de las criptomonedas, todo lo que ya sabemos, esos chicos ven que, tampoco Occidente, les está abriendo las puertas, porque cuando necesitaron de Occidente, por defender los valores de Occidente, le dio la espalda, entonces, a mí eso es lo que me produce tristeza, y eso creo que, le pegó muy fuerte también a Pedro, porque ve que ahora, esa juventud, juventud que ya no es tanto, porque ya hace 31 de Independencia, así que, pero, están viendo, y bueno, los jóvenes, obviamente, sí, la juventud, están viendo, que tampoco, ahí van a tener el resguardo, de que, si el día de mañana, pasan cosas como estas, no van a tener la protección adecuada, Jorge, la juventud, de Ucrania, es una juventud, altamente capacitada, Ucrania, es uno de los principales, exportadores, de informática, ¿sabés, quiénes, hacen todos los, los, los juegos, de, de, de internet, los, los games, como se llaman, este, ¿sabés quiénes, de dónde salen? salen de Ucrania, y trabajan para compañías holandesas, que son las que los explotan, son, están muy capacitados, pero yo conozco, el pensamiento de ellos, y hoy, quieren buscar, otro país, para desarrollarse, eso es lo terrible, vamos a perder en Ucrania, gente que nos costó, durante 30 años, formarla, y que, quieren a su tierra, pero no quieren, ver morir a su familia, mira, yo hice venir a, gente de mi empresa, a, 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 a Polonia, este, por varias razones, los hombres, nos confiaron su familia, pero las mujeres, las mujeres, no querían venir, y yo tengo acá, adelante mío, algo que lo, vengo repitiendo, y que me da vergüenza, haberlo hecho, porque le mandé un email, a alguien que estaba renuente, para venir para Polonia, en el operativo que hicimos nosotros, para cruzar la frontera, y, le pregunté, le dije, hay que, tienen que venir, y me dijo, no, yo me quedo a defender, mi patria, mi familia, mi nación, y mi casa, y mis hijos, entonces, me dio vergüenza, que me contestaran, a mí, una cosa, que yo, no debía haber preguntado, debería haber supuesto, y hoy, hoy, acabo de recibir, hace una hora y media, un, este, un, un, un email, donde, uno de mis empleados, que están todos en la casa, o sea, nosotros, como buenos argentinos, tratamos de llevar tranquilidad, porque son, porque hemos vivido, de la desgracia, en, desgracia tras desgracia, en la Argentina, y vivimos la desgracia, de tener este gobierno, entonces, nosotros, tratamos de hacer, sabemos que hay cosas que, a los ucranianos, o a cualquiera, le dan seguridad, yo, la semana pasada, pagué los sueldos, hasta abril, pagué los sueldos, adelantados, hasta abril, es decir, la gente está en su casa, trabajando, home working, poco, muy poco, porque toda la administración, la hemos traído para acá, pero, pagué los sueldos para abril, ¿sabes por qué? Porque hay que darles, el mensaje, que no nos vamos, hay que darles, el mensaje, que los inversores, extranjeros, lo único que estamos haciendo, es esperar, a que esto termine, para volver, y para seguir, con nuestros proyectos, yo no voy, a dejar Ucrania, yo me he puesto, como el último, objetivo de mi vida, hacer un vino ucraniano, y tengo identificada, la uva, y tengo los viñedos, y no construir la bodega, todavía, por una cuestión, de la propiedad de la tierra, que no, a la cual todavía, los extranjeros, no podemos acceder, pero, de Ucrania, los extranjeros, no nos vamos, pero, ¿sabés por qué no nos vamos? No, por una cuestión de dinero, no porque vayamos, a ganar más dinero, en mi economía, Ucrania, no representa, en mi organización, no representa, un porcentaje significativo, al contrario, al contrario, no nos vamos, no nos vamos a ir, y vamos a volver, porque, debemos, apoyar, la bravura, que tiene, este pueblo, para ser independiente, para ser libre, y sacarse de encima, a ese monstruo, que es, Putin, and company, porque, no te olvides, que, todos los oligarcas, que hoy, tienen congelados, dicen que tienen congelados, los activos, en este momento, tienen todos los guiots, en alta mar, eso lo sabrán, han salido todos, del puerto de Hamburgo, han salido todos, en alta mar, para que no se los confisquen, esos señores, esos señores, también son los culpables, y así como a Hitler, lo sentaron, a Hitler, a toda la, la corte de Hitler, lo sentaron, en el Nuremberg, en el Nuremberg, de Ucrania, en el Nuremberg, de Ucrania, van a estar sentados, los oligarcas, que posibilitaron, esta aventura. Nos queda una pregunta, para hacerte a vos, y a Pedro Lilic, que está callado, respecto de Pedro, le quiero preguntar, qué tipo de acciones, tiene pensado, realizar, desde la Argentina, en lo sucesivo, porque la verdad, que las convocatorias, que ha tenido Pedro, cada vez van creyendo, fue espectacular, la del domingo, pero previamente, tenemos el noticiero, así que aguárdenos, unos segundos, sé Pedro, que estás trabajando, espero que, no te haya interrumpido, una operación, pero, en dos minutos, volvemos, y seguimos con ambos. Y yo espero, que no me tengas que operar, a mí Pedro. Pedro ha salvado vidas, y le salvó la vida, a una amiga nuestra, hace poco tiempo, a Estela. Vamos a una pausa. desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información, al instante. Tres minutos transcurrieron, desde las 18 horas, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo completamente cubierto, tenemos una humedad de 74%, y la temperatura es de 20 grados. Se complicó, el acuerdo, de Martín Guzmán, con la oposición, por la renegociación, con el Fondo Monetario Argentina, podría caer en dijo, pero, estas son las conclusiones, a las que llegan, muchos analistas, y también, funcionarios, del Ministerio de Economía, de Martín Guzmán, a los que se notan, muy atareados, porque no, encuentran los votos necesarios, para sacar adelante, este acuerdo, en el Parlamento, la negociación, entre Economía, y el bloque, de diputados, de Juntos por el Cambio, está trabada, en el oficialismo, ven muy difícil, una salida, y hay posturas muy duras, como las de Juan Grabois, que ha ordenado, a sus legisladores, que no voten este acuerdo, y seguramente, hará lo propio, Máximo Kirchner, mientras tanto, Sergio Massa, en Casa Rosada, intenta alcanzar acuerdos, que posibiliten, de alguna manera, solucionar, este, diferendo que existe, para sacar adelante, el acuerdo con el FMI, e intentar, que la Argentina, vuelva al radar, de las inversiones, guerra en Ucrania, hay novedades, que llegan, desde las agencias, internacionales, alerta, porque ese combate, a sólo 10 kilómetros, del centro, de la capital, ucraniana, Kiev, el alcalde, de esa ciudad, Itali Klipschko, aseguró, que algunos soldados, de Moscú, están tratando, de ingresar, a la capital, para tomarla, se están produciendo, fuertes combates, en las cercanías, del casco, histórico, de Kiev, por otra parte, la información, que llega, desde agencias, independientes, indican, que también, hay más fugas, de ciudadanos, ucranianos, que intentan, alcanzar, las fronteras, polacas, pero también, de empresas, como Nestlé, que ha suspendido, sus actividades, y otras compañías, de alimento, occidentales, que están, dejando, de trabajar, en Rusia, y también, en todos, los lugares, donde tenga, su área de influencia, el presidente, de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. En Buenos Aires, un informe, de Antonio Del Amo. La mejor información, pasó por, Econoticias, Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite, LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente, para recomendarte, MGN Salud, es una empresa, de medicina, que te da, más servicios, más beneficios, y la mejor atención, anota, llama, a MGN Salud, al 4629-3351, podés asociarte ahora, y aprovechar tus aportes, Llamal 4629-3351, y asociate a MGN Salud, MGN Salud, llegó para cuidarte, Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen, y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules, en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores, para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico, Encontrá más información, en argentina.gov.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares, ahora, queremos que los usen, sí, bájense la app BNA+, no hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen las UBE desde el celular, y vayan a visitar a la TIA, pónganse alias graciosos, con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular, mucho más fácil, rápido, y sin moverte de donde estés, BNA+, todo es más fácil, Banco Nación. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Y seguimos, porque el doctor Pedro Lelic, se tiene que ir, y realmente, hoy nos has dispensado un tiempo de oro, porque su vida profesional no se altera por esto. Pedro, ¿qué tenés pensado hacer en un futuro? Porque evidentemente, hay que seguir despertando la conciencia. Recién Ricardo hablaba de, de los Lodomor, ¿no? Y la verdad que, me hizo acordar de que, el día, hace unos años, yo era diputado, no era nacional, era de la ciudad, declaramos el 24 de noviembre, de todos los años, como día del genocidio, de acción por el genocidio ucraniano, y autorizamos a los empleados y funcionarios, de los organismos públicos de origen ucraniano, que dispusieran libremente, el 24 de febrero, asignado como, 24 de noviembre, perdón, asignado como la fecha, de la masacre que ocurrió en los años 32 y 33, del genocidio. Y también, invitábamos a todos los gobiernos provinciales a adherir, y que los chicos, alumnos de origen ucraniano, que están desarrollando en los niveles, estaban desarrollando en los niveles primarios y secundarios, realizaran actos de conmemoración en los colegios, o sea, como una clase explicativa, esto también lo hicimos con el genocidio armenio. Lamentablemente, tenemos un país donde, siendo tan rica, porque creo que es la tercera en el mundo, la colectividad ucraniana, digo la tercera en el mundo, porque me parece que Estados Unidos y Canadá o Australia están por arriba nuestro, y pasa lo mismo con la colectividad armenia, esto parece que no fuera necesario, que pensáramos que esto se puede dar, se puede volver a reiterar, y que nosotros no somos ajenos, porque en este mundo globalizado, estas cosas con esta gente loca, con esta gente enferma, nosotros tenemos una vicepresidenta que está enferma, claramente es una psiquiátrica, y me hago cargo de lo que digo, y un presidente que evidentemente también está en esa dirección, uno a veces dice, esto habría que machacarlo y enseñarles, no solamente lo que fue la Shoah, que fue terrible, sino también estos genocidios, porque no fue el único la Shoah, la Shoah a lo mejor fue el de mayor repercusión, pero el de mayor dimensión que tomó, pero ¿qué pensás en estos días para hacer, para seguir movilizando, visibilizando el tema, y llamando a la conciencia de los argentinos? Jorge, la verdad que el genocidio de Perdomo fue terrible, no ha tenido tanta difusión como la Shoah, pero fue terrible, 7 millones de personas morirse de hambre, en un país que produce granos para todo el mundo, tenían el trigo acopiado dentro de la casa y no lo podían usar, así que los mataron con el hambre, así que eso fue terrible, ahí perdimos 7, después defendiendo a Moscú, junto con el ejército rojo contra los nazis, ¿te acordás? Perdimos casi 6 millones también, y ahora nos acusan de nazis, eso es la máquina de fabricar mentiras de Putin, la verdad que, ojalá que como decía Ricardo, que responda por los crímenes de guerra, es abominable, es abominable, lástima que si llega a Nuremberg va a ser tarde para toda esta gente que está muriendo. Nosotros, mirá, desde acá no tenemos armas, no tenemos muchas cosas para usar, tenemos la verdad, la mejor arma que tiene Ucrania hoy es la verdad y la justicia, es absolutamente justo defender tu territorio, es absolutamente justo defender tu casa, es absolutamente justo defender a tu familia, y eso es lo que están haciendo los ucranianos allá. Acá nosotros, lo único que podemos hacer es usar esta palabra, este derecho de peticionar, y hablar a todos lados, así como nos recibió la legislatura ahora hace dos días, se mostró, hizo una adhesión muy importante, así como estamos tratando de hacer en todos lados, en intendencias, en legislaturas, en provincias, estamos tratando de hacer escuchar nuestra voz, y no vamos a parar. Si ellos no paran allá, si no los pueden parar con la metralla, a nosotros no nos van a parar acá tampoco. Así que vamos ahí, y vamos a recorrer la República Argentina, Latinoamérica, con la justicia y con la verdad. Así como fuimos a la iglesia a rezar el domingo pasado, a la magnífica catedral que tenemos ahí en Flores, así como fuimos al monumento de Shevchenko, con una primera movilización, hicimos la segunda ahora a la Obelisco, y así vamos a seguir. Nosotros queremos mostrar que el pueblo argentino está con Ucrania, porque el pueblo argentino está con la justicia, y el pueblo argentino está con la verdad. Con esas tres, nosotros queremos que Ucrania va a ganar esta guerra. Te repito, podemos perder alguna batalla, pero esta guerra la vamos a ganar. El mundo está claramente con Ucrania. Yo creo, perdón, que... Ah, perdón, Jorge. Sí, sí, sí. El pueblo argentino está expresando su solidaridad con Ucrania de manera muy clara. Lo que es vergonzoso, a mi juicio, y quisiera saber la opinión de ustedes, es la posición del gobierno argentino, que ha sido a veces ambigua, en algún caso, bueno, llegó a la condena por conveniencia, por presión, en las negociaciones con el Fondo Monetario, etcétera. Pero, frente a esta realidad tan evidente, frente a la invasión de un país por parte de otro, sin ninguna causa que lo justifique, frente a las matanzas que estamos viendo, me parece a mí una posición excesivamente tibia. No sé qué les parece a ustedes. Mirá, este... Absolutamente. Nosotros, finalmente, como vos decís, el canciller Cafiero expresó en Ginebra que sí, que se trató de una invasión, y que hay un agresor y un invadido, y ayer, la Dirección Nacional de Migraciones finalmente aceptó ucaños que vienen, refugiados ucaños que vienen aquí a la Argentina. Pero vos imaginate que para gente que vive hace más de 100 años acá, que tu país no exprese, que tu gobierno no exprese una defensa de todo, de casi medio millón de argentinos de origen ucaños que estamos acá, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Así que nuestra posición al respecto es bastante clara. ¿La mía? ¿Quieren escuchar la mía? ¿Nos interesa, Ari? Pero primero, permíteme, lo despedimos a Pedro, te agradecemos muchísimo, Pedro, tu participación, y muy lindas las palabras de Ricardo, sobre todo porque creo que si lo estamos diciendo, no exageradamente, que podría ser un candidato excelente al premio Nobel de Medicina, por toda la labor que se hace en la neumurocirugía. Un fuerte abrazo. Yo le agradezco a los dos, son los dos muy buenos. Voy a seguir en ese camino porque tengo en este momento un zoom científico con Estados Unidos en la otra computadora. Así que lamento mucho no acompañaros hasta el final, realmente me hubiese encantado estar con amigos y estar disintiendo o no, estar en democracia, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, nosotros acá podemos, lamentablemente los 47 millones de ucranianos que están sometidos a un feroz bombardeo en este momento, están lejos de esto, especialmente por una persona, por un tirano que no tiene absolutamente nada de demócrata. Gracias a todos y seguimos cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo enorme. Seguimos contigo, Ricardo. Primero, o sea, quedan dos temas. Un tema es la opinión que te merece la actitud del gobierno argentino, la conozco, pero quiero que la explicites públicamente. Y por el otro lado, ¿qué opinás de esta carta del embajador de Rusia, en la Argentina, que realmente a muchos de nosotros nos sorprendió que se le diera difusión por algunos medios gráficos? Y, por otro lado, el tema, bueno, como ya te dije, el tema de la ambigua posición del gobierno argentino. Mirá, respecto de la ambigua posición del gobierno argentino, pero el gobierno argentino tiene una ambigua posición para todo. O sea, el gobierno argentino es como si fuera un gobierno argentino, fuera un grupo de gente que va caminando y tiene en un pasillo y están, a los costados tienen gobernantes. Y a cada gobernante que van, lo miran, le dicen lo que él quiere escuchar. ¿Entendés? Entonces, no tienen criterio, no son hombres de Estado, no son hombres de Estado, no tienen la menor idea cómo se puede administrar un país, pero además tienen un origen espurio, porque no lo votó, a nadie votó al señor Fernández, nadie lo votó al señor Fernández para presidente, sino que lo votó una señora para presidente. Le dijo, usted va a ser presidente porque tenía los votos enganchados y la contra, y la contra, y más que y bajo. Así que yo con el gobierno argentino, la verdad, no me sorprendió, y ¿sabés lo que sí me sorprendió? Me parece que Santiago Cafiero, el canciller argentino, tiene un poco de vergüenza, porque cuando en las Naciones Unidas dio el discurso y condenó la invasión, bajó la cabeza para leerlo. No levantó la cabeza para leerlo. Creo que le queda un poco de vergüenza a él como para tener que haber dicho algo que en parte él sabía que era el final de un papelón. Respecto de la carta, mirá, esto es una cuestión de lo que hacen los rusos. El embajador ruso mandó una carta a dos diarios y en los dios diarios, en la carta explica dos cosas. ¿Por qué razón invaden Ucrania? Y otra cosa que no la voy a decir ahora, pero voy a decir lo de Ucrania primero. Las razones que él explica, las razones que él explica, que son el haber asistido con tropas a un país que él ha reconocido como independiente y que además le ha pedido ayuda, ¿sí? Que ese es el esquema en el cual se mueven para justificar el ataque. Yo te voy a dar un ejemplo. Esto es así. Suponete que Brasil infiltra misiones y un día misiones dice vamos a hacernos república separatista de misiones. Entonces nosotros decimos ustedes no van a hacer eso y le declaramos las hostilidades y empezamos a pelear entre el ejército de misiones abastecido por Brasil y nuestro ejército pero llega un momento en que Brasil decide reconocer a la república separatista de misiones como estado independiente y firma un acuerdo el mismo día que la reconoce de asistencia para la paz para el comercio y para la industria y dentro de la asistencia para la paz está la presencia de fuerzas armadas de Brasil dentro de misiones para preservar la paz. Bueno resulta que Brasil después de esto manda tropas a misiones para preservar la paz pero las tropas no se quedan en misiones siguen por corriente entre río y llegan hasta Buenos Aires ¿me entendés? Esta es la lógica perversa que están aplicando para justificar la invasión y lo segundo es algo que ha pasado desapercibido o si no ha pasado desapercibido la gente tiene miedo de decirlo en el último renglón de la carta del señor embajador dice entre las cosas que le acusan a Ucrania dice y la discriminación religiosa miren son pocas palabras siete ocho palabras y la discriminación religiosa en el año dos mil diecinueve en el año dos mil diecinueve Ucrania declara a su iglesia o ortodoxa ucraniana independiente y libre de la iglesia ortodoxa de Moscú después de cuatrocientos años se declara independiente se nombra un patriarca en el año diecinueve y toda la todo a lo que eran las iglesias que eran de Moscú pero que querían ser ucranianas fueron ucranianas y se quedaron con millones de fieles con muchas propiedades que pertenecían a esas iglesias que antes pertenecían a Moscú pero ahora pertenecen a la iglesia ucraniana la pérdida que ha tenido la iglesia ortodoxa rusa por esta decisión o por esta reivindicación de la independencia que ha hecho la iglesia ucraniana tiene una lectura que a mi me gustaría preguntársela al patriarca de la iglesia rusa que hizo usted patriarca para que esta guerra se haga o que no está haciendo para que esta guerra se pare perdón yo por lo que leí ayer el patriarca directamente la justificó y dijo que había una marcha gay que debían interrumpir ellos en en ucrania una cosa una ridiculez por el estilo pero nos hacen y a donde te crees que está el origen de esto seguro Ricardo querido Ricardo querido tenemos hoy es el día de cordobeses porque tenemos otro cordobeses el diputado por Córdoba de la UCR Hugo Romero para hablar de otro tema que nos preocupa muchísimo y que la semana que viene vas a opinar también de ese tema porque nuestro columnista nosotros nos bancamos que estés en otros programas no sos exclusivo pero te tenemos alquilado no solamente por el tema ucrania sino que también para que nos comentes cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ah pero pero ya te lo anticipo bueno Ricardo me alegra que esté el diputado Romero ahí porque es un baluarte cordobés baluarte gran amigo fue dos años compañero mío en el congreso muchísimas gracias y la semana que viene la seguimos con los dos temas se cortó se cortó al llamarle y decirle que se cortó vamos 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 la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fizz vamos a cuidarte en un fizz venís a encontrarte como prevenir como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua eliminá agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tira y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Y seguimos con nuestro programa de un cordobés en este caso era de Villa María el doctor Ricardo Fernández Núñez es un gran amigo con discípulo mío en la Facultad de Derecho y hoy una lamentablemente se ha convertido en una estrella de la televisión argentina porque es un empresario argentino que vive en Ucrania y que ahora tuvo que trasladar todos sus negocios una parte de ellos a Polonia y que realmente hizo un trabajo muy importante a partir de la caída del muro del año 89 que permitió que llevó los planes de ahorro y préstamo a un país que estaba sediento de adquirir los no solamente los bienes inmateriales como las libertades individuales los principios republicanos democráticos que son tan caros a nosotros sino también los bienes materiales y ahora pasamos a otro cordobés que es el diputado Hugo Romero de la Unión Cívica Radical que es de Villa perdón de creo que es de bueno ahora no de Córdoba Capital sino de Villa Allende no me acordaba eso que tengo familiares allí y es uno de los pilares que tiene juntos por el cambio en todo lo que hace al tema económico fundamentalmente vamos a hablar con él de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que algunos lo ven como que si no se firma es el default y otros lo ven como que sería procrastinar tirar la pelota para adelante con problemas que le van a estallar le van a explotar al otro al gobierno que sucede a la actual y que evidentemente se empiezan a jugar estas cuestiones relativas a la responsabilidad de que haría la oposición para no aparecer como que fue una que no colaboró y que generó el default cuando por el otro lado cuando por el otro lado el gobierno no que necesita los votos de juntos por el cambio lo vive denostando permanentemente y respecto a ese famoso artículo primero y artículo segundo del proyecto que se quiere votar le vamos a preguntar al diputado Hugo Romero en qué situación está hola Hugo es un gusto reencontrarnos ahora después de tres meses que dejé la banca contigo a través de esta señal hola buenas tardes estimado amigo la verdad que es un gusto para mí poder estar hablando con vos y toda la audiencia bueno estamos en un momento difícil de la Argentina la Argentina que ya estaba difícil en el momento que asumía este gobierno pero que se profundizó la crisis con un programa de gobierno que claramente pretende tener un estado con muchos recursos incrementando el costo fiscal incrementando los impuestos a los productivos y de esa forma desalentando la inversión desalentando el trabajo y además un estado que gasta más de lo que tiene y que la única forma de financiar a través de endeudamiento y de inflación y por eso los resultados los tenemos a la vista tenemos la pobreza en el 40,6% y la recibieron solamente hace un año en 35% digo incrementaron el déficit incrementaron la deuda porque esta es otra cosa que decirlo hoy estamos tratando la posibilidad de una autorización en el Congreso de un nuevo crédito en el Fondo Monetario Internacional este es un nuevo crédito un crédito de 45 mil millones de dólares de los cuales Argentina debe 40 mil millones la diferencia es para que el Estado siga solventando el déficit e incrementar las reservas pero digo en este contexto difícil de la Argentina como oposición nosotros entendemos que el default no es la salida es profundizar la crisis y en función de eso actuamos de manera responsable nosotros estamos convencidos que hay que darle los instrumentos de este nuevo crédito al gobierno nacional para que vaya al Fondo Monetario y negocie este nuevo crédito de 45 mil millones de pesos lo que si nos estamos dispuestos es convalidar el programa económico que ha negociado el Ministro de Economía con el Fondo Monetario por una simple razón porque profundice el modelo económico que te describí anteriormente y que desde el primer día estamos en contra una diputado una pregunta habla te habla Juan de Pérez Martín no me presenté mucho gusto esto implicaría en principio como el proyecto contiene creo dos artículos uno sería la autorización del endeudamiento y el segundo sería el programa económico ¿es así? No en realidad como estaba presentado el proyecto se han presentado varios proyectos ¿no? Hablo del Ejecutivo del Ejecutivo por eso se han presentado varios proyectos inclusive hasta hoy se están presentando alternativas pero concretamente el proyecto oficial presenta dos artículos que están muy relacionados y que en definitiva como está escrito es una trampa normativa donde aprobando el primero aprobó el segundo y en definitiva lo que lo que pretende el gobierno es continuar con esta idea que nosotros como oposición votemos la autorización del crédito y el programa económico tal cual perdón sí y decía y tal cual como se decía recién nos exige a nosotros y sin embargo una parte importante del sector oficialista que en este momento crítico no apoya al gobierno generando más inseguridad y inestabilidad de la que han generado en estos dos años de gobierno mostrando una crisis institucional interna no comparte todo esto nosotros no vamos a convivir programas económicos nosotros vamos a acompañar si hay una alternativa de un artículo donde diga claramente que la autorización de este congreso de tomar este nuevo crédito por 45 mil millones de pesos que insisto es para pagar una parte para pagar la totalidad que se debe en el fondo pero también sobra para que el gobierno siga financiando el déficit incremento de las reservas que hoy están en estado crítico sí yo lo entiendo perfectamente desde el punto de vista político mi duda jurídica es esta el acuerdo fue negociado por el poder ejecutivo a través del ministro de economía como todo tratado internacional luego debe ser aprobado por el congreso este tipo de acuerdos con el fondo monetario hasta el año pasado no requería la intervención del congreso por un artículo de la ley de administración financiera esto después fue modificado para incluir también los acuerdos con el fondo monetario ahora el acuerdo según creo por eso le pregunto para que usted me aclare si no es así incluye digamos el desembolso de recursos o la refinanciación o lo que fuere pero además sujeto a ciertas condiciones que serían las que se presentan como programa económico es posible escindirlo es posible que la aprobación sea de una parte y no de la otra la contraparte en este caso que es el fondo monetario lo tendría por aprobado el acuerdo de esta forma o no es una duda que primer tema primer tema lo que envía el gobierno es una una carta de intención que envió el gobierno al fondo monetario no estamos aprobando un acuerdo del fondo monetario estamos aprobando una autorización de pedido de un crédito en primer termo el segundo tema el fondo monetario exige de que pase por el congreso y la autorización por el congreso por la ley que hace muy poco tiempo un año se aprobó de que todo el endeudamiento de la argentina tenía que tener tenía que pasar por el congreso eso no significa de que nosotros como congreso tengamos que ir contra la competencia del poder ejecutivo o compartir la competencia del poder ejecutivo la responsabilidad del poder ejecutivo desde el programa de gobierno por lo tanto nosotros estamos autorizando que el gobierno vaya y negocia el crédito y tome el crédito pero las condiciones las metas y el programa económico es responsabilidad del ejecutivo los argentinos a partir del 10 de diciembre lo eligieron y ellos son los responsables de la ejecución de la política económica y en este caso de la ejecución del programa económico que lamentablemente ha dicho de paso el gran problema que tiene la Argentina es que no lo tiene por supuesto esta es una posición común ya acordada de los bloques que integran Juntos por el Cambio o hay todavía algunas disidencias internas no, no nosotros mire yo no participo de la mesa los representantes de cada bloque participan lo que nos han transmitido nuestro presidente de bloque es que hay una decisión unánime de Juntos por el Cambio de votar en la medida que nosotros autoricemos la toma del crédito pero bajo ningún concepto vamos a votar un programa económico en la medida que tenga el poder ejecutivo la intención de facilitar esa tarea y modificar los artículos por supuesto vamos a acompañar por la responsabilidad que nos corresponde como oposición y pensando en el país a pesar que un sector del oficialismo que ocupa cargo no no está pensando de la misma forma que lo pensamos nosotros con la responsabilidad del pueblo argentino los que ocupan cargos y cajas porque realmente eso es de eso se trata hay un artículo muy interesante yo creo que lo mejor he leído algunas cosas sobre estos temas pero hay un artículo muy interesante de Jesús Rodríguez que creo que es un economista que sobre el Congreso y el Fondo y la crisis profunda y la alta responsabilidad que tienen donde Jesús expone a lo mejor vos con mucha más capacidad de síntesis donde expone que serían los temas graves que implicarían porque él dice claramente que si es necesario el acuerdo y señala que el principio de acuerdo evita el desastre pero que no va a garantizar que eso la gente lo tiene que entender el acceso al mercado voluntario de capital es que es una condición necesaria para posibilitar obviamente la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo realmente de empleos de calidad por el contrario si no hubiera una falta de acuerdo con el Fondo Monetario la ampliación de la brecha cambiaria el incremento del riesgo país la aceleración de la inflación el cierre de líneas de crédito privadas y oficiales de los países desarrollados generaría realmente un derrumbe de la actividad económica o sea que claramente me parece que esa es la posición en algún momento yo pensé y alguna gente sobre todo del ala más dura del PRO decía bueno que explote porque estamos siempre procrastinando los problemas pateándolos para adelante en algún momento pero creo que también acá como oposición tenemos la responsabilidad de evitar esta catástrofe que preanunciaba Jesús en el caso de que no hubiera acuerdo con el fondo por eso es muy sensato lo que vos decís una cosa es aprobar el acuerdo otra cosa es aprobar un programa de gobierno a un gobierno que no lo tiene pero evidentemente me parece que acá van a venir no visualizás vos que en este año van a venir tiempos muy difíciles porque ya los alimentos se están disparando de la canasta básica en lo que va de estos últimos de este último mes ha aumentado los alimentos de primera necesidad un 6% y eso cómo lo va a poder absorber un gobierno que va a estar limitado por la porque no tiene acceso a los mercados de capitales como decía porque no puede darle a la maquinita como le dio hasta ahora y porque el único remedio que le va a quedar es seguir aplicando más impuestos más impuestos y desalentar la inversión Sí, yo comparto lo que comentaba estamos en dos situaciones en primer lugar solucionar este problema que lo único que hace el gobierno como lo ha hecho en la restructuración en la mala restructuración que hizo de los títulos de la legislación extranjera de Argentina porque hoy nos damos cuenta la tasa de interés que está una vez la tasa de descuento que ha hecho en Argentina mil novecientos mil ochocientos puntos de mil novecientos de riesgo país muestra la clara la situación el estado de riesgo y la calificación que tenemos y por otro lado comparto con el criterio de que si bien es una salida para la situación que tenemos hoy hoy no tenemos recursos reservas para pagar los compromisos del fondo y no podemos entrar en default lo que sí está claro que esto no es la solución de Argentina esto es patear la pelota para adelante el problema de Argentina es un problema estructural de este gobierno no tiene programa económico tiene una constante improvisación este gobierno ha perdido la confianza del argentino ha perdido la confianza de los sectores productivos tiene un modelo que se basa tal cual lo decimos incrementar el gasto pero no de manera eficiente distinto sería que estaríamos hablando de que se incremente el gasto y todo se incrementa ese déficit va para mejorar la infraestructura para mejorar la infraestructura eléctrica para mejorar el camino para mejorar condiciones que contributan al desarrollo lejos de esto vamos a seguir ellos están convencidos que el camino del crecimiento de la Argentina es como un estado que destruye los sectores a los contribuyentes que incremente los impuestos y un estado que oriente en función de su política y lamentablemente como no tienen programa es una constante improvisación están constantemente lesionando la seguridad jurídica con acciones que no privilegian la división de los poderes sino por el contrario todo eso es un cúmulo de cosas que hagamos que no se tenga confianza al no haber confianza no hay inversión con una inflación de la que tenemos tampoco hay inversión y eso significa lamentablemente más pobreza y más desempleo para los argentinos muchísimas gracias Hugo y una responsabilidad enorme para vos que obviamente la llevas adelante con tu injundia con tu formación profesional que yo lo pude apreciar de los años que fuimos compañeros porque había en el bloque como algunas figuras entre las que estabas vos pero tenías ahí a Luis Pastori a nuestro querido amigo misionero y hoy tenés dentro del bloque de la UCR llevar vos adelante el tema económico con el conocimiento y la preparación que obviamente tenés pero con una gran responsabilidad porque aparte yo le digo esto a la audiencia muchas veces hay economistas que aparecen como flashes en televisión pero que cuando uno habla con ellos se dan cuenta que es el eslogan en cambio las veces que pude hablar contigo de temas económicos me di cuenta que no era el eslogan era la preparación de un político que aparte ejerció cargos de relevancia en su provincia y que evidentemente los temas económicos no solo por tu formación universitaria sino por todo lo que desarrollaste después los conoce sobradamente muchísimas gracias y un fuerte abrazo querido Hugo un abrazo grande a vos la verdad que desplazada Luis que es un gran maestro es un peso tremendo vengo y en esto déjame que que corrijo algo yo soy de Villa de Soto de los pagos de Arturo Ilia tengo la formación y el convencimiento de lo que significa un gobierno autero honesto y con desarrollo estoy convencido de ese programa de gobierno que siempre cuando los economistas hablan y hablan de la crisis y la solución de la crisis ven en la historia pero no ver el camino que es copiar actualizar ese gobierno y empezar a trabajar en esa tenda un estado que garantice seguridad jurídica un estado que potencie la educación la salud un estado que muestre autoridad austeridad y honestidad como ejemplo para pedirle luego el esfuerzo a los argentinos y fundamentalmente un desarrollo económico que está basado al lado de la producción y del trabajo un abrazo grande y muchas gracias muchísimas gracias y disculpame con esto de que porque siempre el terruño no pero hiciste bien porque te lo iba a preguntar al final porque yo dije por Cruz de cerca de Cruz del Eje claro Villa de Soto Villa de Soto estamos a veintipico kilómetros de Cruz del Eje Arturo Ilia era el médico de mi madre cuando nací a partero así que tengo tengo un afecto además de lo de su conducta y su doctrina dentro del radicalismo un afecto personal ahí es la casa de él y consultorio es un museo ¿no? ahora se puede visitar sí la verdad que muchos de las dirigencias que hoy hablan de defender a los que menos tienen tendrían que ir ahí ver lo que significa ser un dirigente autero pero además un dirigente progresista realmente que a través de los valores genera la confianza que hoy la sociedad ha perdido en la dirigencia política una casa perdón que agrego que fue sufragada por el pueblo de Cruz del Eje exactamente por una suscripción popular para el médico que tantas personas atendía en forma gratuita y demás bueno qué diferencia frente a tantos dirigentes que vemos que tienen inmuebles infinitos que son casi dueños de la Patagonia desde el año desde el año 50 hasta acá son pocos los dirigentes los presidentes que entraron pobres y se fueron más pobres o sea ahí lo podemos y que yo conozco las casas donde han vivido porque la casa de don Arturo Frondici en la ciudad tanto en la calle Generales como en la avenida Rivadavia las conocí ambas la casa del doctor Alfonsini en Santa Fe también la conocí y de Ilia lo único que escuchaba cuando yo era chico eran maravillas y cuando después uno empieza a estudiar los parámetros económicos la inflación el crecimiento que había tenido en siderurgia los índices de pobreza la diferencia entre la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre era solamente de 17 veces hoy es sideralmente mucho mayor la pobreza creo que rondaba por el 6% la desocupación otro tanto y la impaciencia de los milicos porque había un partido militar que no se presentaba en las elecciones pero cada tanto quería irrumpir para para hacerse del poder por un lado y por el otro lado porque se lo llamaba la tortuga se le llamaba la tortuga a alguien que hizo todo con mesura que se fue que evitó un derramamiento de sangre y todavía cuando se fue de la casa de gobierno dijo al que lo había detenido ¿no? que era el que entró al Prémoli también estaba el coronel Sogaray no sé alguno de ellos sus hijos sus nietos se lo van a reprochar y es así los nietos hoy se lo están reprochando oportunidades perdidas la verdad que algún día espero que recuperemos el rumbo con con gente con en la cámara como vos seguro que así lo vamos a hablar un abrazo enorme querido y nos vemos y perdoname lo de Villa del Soto porque sé que para todos los cordobeses como que mis mujeres no pero no lo dice para corregir la mejor localidad del noroeste de la provincia de Córdoba no pero hiciste muy bien porque uno del terruño donde más a mí me cambian de barrio me dicen que yo nací en otro lado además si me dicen me vinculan a mí con la boca me lo corrijo inmediatamente un abrazo gigante Hugo un abrazo gracias y ahora tenemos a nuestro invitado que hace rato que estaba ahí pobre que no estaba en capilla estaba en capilla como en la facultad de nosotros y que nos va a hacer una semblanza sintética por cierto porque estamos ya con los últimos minutos de el lavado de dinero los sistemas que hay para evitarlo en un mundo tan globalizado tan interconectado mientras acá vemos en el monitor que se está clasificando el Real Madrid frente al PSG va ganando 3 a 1 en el partido de hoy había ganado 1 a 0 el PSG hoy va ganando 1 a 0 también esto lo decimos para que sepan que el programa es en vivo se está clasificando el Real Madrid increíble bueno gracias Jorge la verdad que podría haber empezado estuve pensando mucho cómo arrancar esta columna si explicar cómo decís vos qué es el lavado de activos y qué sé yo pero sabía que iba a competir contra algo tan interesante como el fútbol por eso les traigo más que un análisis de qué es el lavado de dinero la última noticia en materia de lavado de dinero a nivel internacional que tiene condimentos creo yo explosivos si quieren después lo podemos charlar un poco más tiene que ver con las grandes figuras del crimen internacional las grandes políticas internacionales que si bien hoy están aplacadas por lo que está pasando en Ucrania creo que va a tener repercusiones sobre todo en Europa y tal vez porque no en la Argentina y antes que nada voy a hacerles una pregunta a ver si ustedes saben qué tienen que ver el antiguo jefe de inteligencia venezolana Carlos Luis Aguilera Borja cercano a Hugo Chávez tiene que ver el ex ministro de defensa argelino Alec Necer fue el líder de facto de Argelia durante la guerra civil en 1991 y 1993 que tiene que ver el rey Adalá II de Jordania condió 220 millones de dólares mientras su país recibía muchísima ayuda internacional el jefe de los servicios secretos jordano y tengo una lista larga de jefes de inteligencia como Omar Suleiman el general pakistaní Akhtar Abdurreman y el yemení Galab Al-Kamish todos estos están relacionados ¿se les ocurre por qué? ¿por qué? bueno todos estos y una lista muy larga de personajes internacionales tenían su dinero guardado en nada más ni nada menos que el Credit Suisse el segundo banco más importante de Suiza si ustedes saben que Suiza es un sí sí ha sido histórico esto ¿no? que Suiza este deje de lado el secreto bancario ¿no? exactamente fue para Europa un centro de guardado de divisas internacionales se consolidó en la primera y segunda guerra mundial como un país capaz de guardar la fortuna de los grandes millonarios sin dar a conocer de quién eran las cuentas y bueno este Credit Suisse entonces tiene 170 años de historia cerca de 50.000 trabajadores 1,5 billones de francos suizos de alrededor de un millón y medio de clientes digamos que es una bestia financiera internacional y está puesta bajo la lupa no sólo de la justicia sueca de Suiza perdón sino de la Unión Europea que le está empezando a pedir a Suiza normas concretas para evitar el lavado de dinero internacional una investigación que está saliendo ahora empezó las primeras noticias son de febrero de este año le están llamando los Swiss Secrets porque es no sólo una investigación argentina se imaginarán sino que es un diario alemán junto con una organización internacional que se dedica a hacer investigaciones participan 50 medios de todo el mundo y 163 periodistas que están investigando estos papers que son como los Panama Papers que seguramente van a ser más jugosos en lo que respecta al argentino no puede suponer ¿no? Bueno estamos esperando que estos 163 periodistas entre los cuales hay algunos argentinos desclasifiquen la información que tiene que ver con la Argentina hay algunos rumores de que habría funcionarios argentinos que tenían relación con con Venezuela que también estarían implicados todavía la información no está disponible pero ya hay digamos información de que podría ser así ustedes saben que se fugó mucha plata de Venezuela específicamente de PDVSA hacia el hacia hacia Suiza esto está en los en los papeles hay que ver qué participación tuvieron los funcionarios argentinos en esta movida y claramente digo claramente también hay oro que está depositado oro venezolano que está depositado en el Reino Unido y también sabemos a partir de lo que pasó con Antonini Wilson y con un señor de apellido corto que apareció ahora en Estados Unidos que era que una suerte de estaferro que tuvieron alternativamente Chávez y Maduro que dijo de la plata que lo que vimos nosotros con Antonini Wilson es simplemente un botón que esto es mucho más y que seguramente la triangulación vendría por los bancos suizos bueno se está hablando de 8 mil millones de dólares de personajes que que no son desconocidos sino que con sólo poner sus nombres en Google aparecen cometiendo delitos a nivel internacional el dato es que un partido del parlamento europeo ya ha pedido que Suiza sea catalogado como un país de riesgo financieramente es decir que integre la lista gris del GAFI y que empiece a digamos tomar medidas más extremas para combatir el lavado de dinero ya en 2014 a partir de las denuncias de un funcionario de un desempleado de un banco en la justicia de Estados Unidos denunció como los bancos estaban ayudando a los lavadores y Estados Unidos puso la lupa sobre el suizo y empezó a meter presión para que Suiza deje de ser un paraíso fiscal ahora está habiendo otra investigación para ver si después de ese arreglo del 2014 Suiza sigue colaborando con estos bancos y permitiendo con normas flexibles el lavado de dinero así que bueno esta es la información que tengo por hoy creo que va a seguir dando mucho de que hablar Suiza es un paradigma del secreto bancario y puede llegar a ser tal vez en algún momento un paradigma de que pasa con los paraísos fiscales muy bien yo creo que lo que ha hecho Suiza de levantar el secreto fiscal claramente va en contra de sus propios intereses así que no dudo que va a prestar toda la colaboración con todos los países del mundo ya de hecho lo hizo con nosotros en más de una oportunidad con cuentas que se habían escondido bueno el peronismo la escondió toda la plata el peronismo porque ahora últimamente viste que se distingue peronismo y cristianismo yo no es que sea que sea gorila pero esa distinción no me gusta porque uno de los hombres más ricos de su momento fue el general Juan Domingo Perón del mundo y decían de que mucha de la plata se encontraba ahí así que por suerte si Suiza levanta el secreto me parece que acá se va a poder el secreto en principio pareciera algo bueno positivo hace al servicio que prestan los bancos lo que pasa es que esta tradición bueno está desafiada ahora por la existencia del lavado de dinero en fin hay un delicado vos que conocés el tema yo no lo conozco es verdad que Suiza levantó sino lo que lo que se está hablando es que los bancos tengan normas más estrictas a la hora de permitir que alguien deposite fondos en su banco digamos obviamente las políticas de aceptación de clientes son de cada banco pero bueno hay normas internacionales que establecen cuáles son los límites que vos podés tener y cuáles son los riesgos que podés asumir y pareciera que los riesgos que están dispuestos a correr los bancos suizos son mucho mayores a los del resto de la banca europea que obviamente también se ve perjudicada porque si todos ponen la plata en Suiza están secando otras plazas claro seguro muchísimas gracias y nos corre como vos sabés nos corre el último minuto un abrazo enorme y gracias Ezequiel muchas gracias gracias el próximo nos vemos si Dios quiere y nos vamos con la eliminación del PSG mirá va pensando esto es fútbol pero tiene una moraleja más general el PSG cuando empezó a constituirse ahora con estos jugadores Messi y tantos otros parecía que no podía competir con nadie porque si uno ve lo que cuestan el activo que representa y sin embargo no le está yendo tan bien porque un equipo no es la suma de sus jugadores es otra cosa es algo más y a veces cuando son todas estrellas puede no darse esa comunión que requiere un gran equipo es difícil administrar egos en estos grandes equipos con esa delantera de Mbappé Messi y Neymar y por eso por un lado administrar los egos y por el otro lado nos tenemos que ir y la otra es que desde David y Goliat hasta el presente no hay enemigo pequeño y nos tenemos que ir la música se le indica hasta el próximo miércoles a las 17 horas por AM 1002 20 entre ustedes y nosotros hasta el próximo miércoles si Dios quiere chao chao